Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di lloriendas sueltas a mis quejas sobre mí Clamé con amargura, con angustia del alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Hastiado de la vida, cansado, regresé Dios mío, no me abandones, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcome el alma y quebrantan mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mis días Y así pueda saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo riendas sueltas a mis quejas sobre mí Crame con amargura, con angustia del alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Hastiado de la vida, cansado, regresé Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me abandones Te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cae con el alma, quebranta mis huesos Por eso vengo aquí Perdóname, Señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mar, quebranta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mis días Y así pueda saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Cuando levantan sus manos al cielo y dan gloria al Señor hermanos